Entre recuerdos, melancolía y mensajes de amor, este fin de semana se realizó una ceremonia virtual para rendir un homenaje y despedir a Amy Camacho, directora general y líder de la tribu African Safari, el parque de conservación silvestre más grande de América Latina. Vivimos en tiempos difíciles, pero ante cualquier duda, la respuesta está ahí, en la naturaleza. Durante los mensajes de su esposo, su hijo, hijas, nietos y hermanos recordaron el amor y dedicación de la leona de la tribu hacia la naturaleza, los animales y el medio ambiente. Rememoraron el esfuerzo y la labor que hizo Amy Camacho como madre, esposa, hermana y abuela durante toda su vida. Tengo el placer de vivir los 25 años con esta maravillosa, hermosa, talentosa, multipacética mujer. Fue una aventura increíble. Gracias por todos los detalles, era la reina del detalle. Con todo mundo, siempre, en lo que estuviéramos, a donde estuviéramos, tenía los detalles. Gracias por tu apoyo incondicional en todo. Gracias por todo. Contaron parte del sentir de Amy Camacho antes de partir al cielo, como su gusto. En la ceremonia también participó la cantante Yuri, amiga de Amy Camacho, quien le dedicó un mensaje y una canción de despedida. Corazón, entona la canción, contrate ser, contrate ser. Además, a través de internet se habilitó una página para que personas de cualquier parte del mundo escribieran un mensaje de despedida a Amy. Miles de escritos y fotografías llenas de amor se observaron en la fanpage. Así, entre reconocimiento a su trayectoria como protectora de la vida silvestre y el medio ambiente, amigos y familiares le dieron el último adiós a la gran Amy Camacho. Zed Noticias Zed Noticias